Ya no puedo ser Tampoco entender Caminar sin fe Es vivir sin ver Ya no puedo ser Tampoco entender Caminar sin fe Es vivir sin ver El tiempo pasa, la soledad me arrasa Lo malo me traspasa, no me siento en mi casa Refugiado en la plaza, con la esperanza escasa Me trato de orientar sin entender lo que me pasa Siento que ya no siento y lo siento si ya no sigo Mi alma no se calma ni siquiera cuando escribo No tengo ni un motivo para sentirme vivo Si pienso en los demás y mi paz parece que olvido Tu recuerdo está pegado a mí, nunca te perdés Si mi corazón no es tuyo, ¿por qué no lo devolvés? Parece que no entendés, que la historia está al revés Me tratás como una mierda y me decís que me quedés ¿Qué querés? Vivo pensándolo solo en mi cuarto Cuando todas las penas con la soledad comparto Hoy vuelvo a darme cuenta cuando recuerdo remarco Y para ser sincero sé que de amarte estoy harto Dicen mis amigos que hay que cambiar ese aire Mi familia dice que hay que volver a ser alguien Me refugio en música para que alguien me salve Mientras sigo pensando de que no me entiende nadie Sé que no tengo que amarte igual mi corazón insiste Me traicionaste con tu gente cuando vos te fuiste Me llamás por las noches pidiendo que no estés triste Después de que me usaste de la forma en que quisiste Lo viste, al final veo que tenían razón Los que usan el cerebro y olvidan el corazón No te confundas mi amor, ya no es una relación Porque cuando alguien se quiere no lastima sin razón Esto es un laberinto y hoy solo desaparezco La conciencia me dice que a otro mambo pertenezco Sin tener la razón otro perdón igual te ofrezco Sabiendo que soy víctima de algo que no merezco Te agradezco por la mierda, sé que me siento vacío No quiero tu calor, ya me acostumbré a este frío Que hagas tu camino es lo único que pido Y no pienses en mí porque voy a seguir el mío Ya no puedo ser, tampoco entender Caminar sin fe es vivir sin ver Ya no puedo ser, tampoco entender Caminar sin fe es vivir sin ver Es vivir sin ver Es vivir sin ver Es vivir sin ver No estás difícil de mí, difícil de mí, difícil de mí No estás difícil de mí